Cuando se integra un nuevo miembro del sistema familiar, por lo regular siempre debemos procurar de que esta persona sea justo esa que hemos elegido o seleccionamos como una parte importante antes de presentárselo a los hijos. Si tú estás iniciando una relación con esta nueva persona y te sientes sumamente enamorado o enamorada, aún yo te pido que por favor te tomes un tiempo para analizar si esta pareja es alguien que tú quisieras forme parte de la vida de tus hijos, porque es muy distinta la relación que tienes con la pareja a la relación que vas a tener con esta pareja y tus hijos. Y habitualmente en la fase de enamoramiento donde hay mucha ilusión o no importa que tenga hijos porque yo lo amo o yo siento mucho amor por ella, eso no es importante. Y cuando nos enfrentamos a la realidad es totalmente distinta, porque a ti te puede encantar esa persona como mujer o como hombre, pero no necesariamente te puede gustar en cómo es el trato que tiene hacia sus hijos o cómo es su sistema de límites y de normas y eso puede generar un impacto desfavorable en la relación. Entonces es conocer a esa persona más allá de como hombre y mujer, sino aprender a respetarla como madre o como padre de esos hijos. Entonces esa parte también es fundamental al momento de tú aceptar a esta persona. Y se da por sentado, como que, ay bueno, yo estoy enamorada, no, es el hombre perfecto, es la mujer perfecta. Y cuando conoces cómo desempeña o cómo se desenvuelve en su rol como padre o como madre, te desencantas un poco. ¡Suscríbete al canal! Gracias.